¡Muy buenas chavales! He cremelo y estamos en Reymus y Sitch Gente, he llegado tarde, pero bueno, ha llegado un poquitico, ¿vale? Un poquitico tarde a la partida, de hecho no he reforzado ni absolutamente nada Pero bueno, vamos a poner justamente esto aquí, no por si el tío entra... Hola, buenas tardes, un segundo, gracias Vamos a poner esto también por aquí justamente, un poquito cerca, dale, dale Hazami, mamma mía ¿Qué haces, hombre? ¿Está tonto o qué? ¡Eh, ha surado la zona, me he dado cuenta, madre mía! Amigos, vamos a darle un poquito de caña Vale, ha muerto ese Vale, apuramos un poquito Perfecto Otro poquito ¡Ay, no me dejo curarme! Ah, porque ya estoy full Curo yo hacia la derecha Vale, no hay problema, amigo Podríamos ir a ponerle a tope Perdón, no me tendría que parir... Toma, ya, hazme la bomba, ¿quién ha muerto? Vale, hazme la otra bomba El tío va agachado, tú Va agachadísimo El tío, ¿eh? Era una knock, creo que era Vale, si... Este me cubre aquí la puerta Pero, teo, eh... He llegado un poco tarde No me he puesto ni me he colocado, tú Se llama Thunderbird Que literalmente no me gusta nada de este arma La poca cadencia que tiene Esa cae ya era la boca de adelante Vamos, amigo Y no sé ni si tengo puesto... Creo que no Que no tengo puesto el... Vamos a ir para allá Ya me voy a ir para allá Vámonos para allá Vámonos ¡Bieee! Ahora sí que sigue Nos posicionamos, ¿vale? Nos posicionamos bien Reposicionamos ¡Mamia! Buena trampazor Lo he dicho, gente Thunderbird es un personaje Que lo veo muy útil Le veo súper útil ¡Mamia! Totalmente un parado Cuando quiero correr Amigo, no puedes Con esos alambres ahí Lo he dicho Thunderbird parece un personaje Súper útil Pero... Así que su armamento No me gusta casi que nada La verdad Vamos a cogerle igualmente Eh... Por cogerle esta Ve, no tiene puesto ni la mira No sé por qué De vez en cuando Se me quitan las miras ¿Alguna vez os pasa eso, gente? De que los accesorios Como que se os quitan Sobre todo las miras Se me quitan porque sí No entiendo muy bien por qué Vale, vamos a ponerle ese Claro, sería o esto Vamos a ponerle este Va Y sería o ponerle... No sé O este arma o este Y la escopeta Pues no me apetece mucho ¿Verdad? Vamos a quedar ese Vamos a quedar un poco más Jugando agresivo por fuera Ponemos la trampita Perdón La Thunderbeard O nuestros... ¿Cómo se llama? Eh... Con Station Eso eran los Con Station Ponemos Con Station Y nos piramos Estamos en la zona del cajero Además aseguró la zona Vaya tela tú Y yo pensando Digo, hostia tú Hay que tener cuidado Por si entran al sitio Y plantan la bomba Yo me digo Que macaramelo Está... Está tontísimo Chaval Está tontísimo Pero si de aquí un ratino Hay un poco de ruido Que acabará de... Acabará de llegar Ángela ¿Vale? O va a venir Ángelita Toc, toc Estoy llevando esto Un poco más tarde De lo normal De hecho es una obra En la que no suelo Estar grabando Nunca gameplay Tal cual O sea, esta obra Que son las 5 de la tarde No suelo estar grabando Nunca gameplays Eh... Van a cerrarse Vale Pues ponemos una aquí Y otro aquí Bueno, nos podríamos quedar dentro Voy a decir de jugar agresivo Pero voy a jugar aquí dentro Vale, está O sea, puedo jugar agresivo Por aquí dentro, realmente Y... Podemos hacerlo aquí Lo malo Que no quería que me cerraran esto Para así yo abrir una rotación ahí Y quedarnos por fuera Pero bueno Vamos a quedarnos 4 de 5 aquí, ¿no? Sí Miramos de momento cámaras No tenemos Jäger Ni absolutamente nada Rápidamente Han sido todos para allí ¿Haciendo algo? Sí No voy a marcar Si veo que me va a destruir Sí que le enchufo Vale Tenemos una muy buena cámara Nice One more Me acabo de ir de la izquierda Vale, los voy a ir de aquí Bueno, amigo Muy bien Vale, te has curado Espérate que te pongo otra vez este No te preocupes Vuelvo a replantar Una... Una pen Ahora sí Mucho cuidado Quitamos este Volvemos a ponerlo No sé yo, mejor... Eh, eh Voy a ir a ponerlo allí He caído For you He caído for you Help for you Amigo Caído Amigo Venite No me voy a poder... No me voy a re... Ay, no me jodas Se me ha quedado pillado el juego Ay, por favor Hola No me digas eso No me digas En serio ¿Pero qué ocurre? No me digas eso Que era una muy buena partida Se ha quedado pillada gente De hecho, mira Eh, a mí me parece esto Literalmente Como un 0-0 Por la cara ¿Sabes? Ha sido error del juego Bueno amigos Me ha metido en partida Empezar como habéis visto Igualmente Vamos a hacer así Para que no se hagan El vídeo muy largo Aunque tampoco me importaría Que fuera de más largo Vale, pero bueno Eh, así puedo comentar también Mientras está todo Por cierto Espero que se me haya grabado todo Porque tengo de vez en cuando Problemas con el OBS Y o no me grabo al principio O el final me lo acorta Por la cara Pero bueno Cosas de Ubi ¿Vale gente? Cosas que pasan Sin más ¿Vale? O sea, me ha bloqueado Porque sí No sé si es porque ya estaba Rallándose el juego No sé muy bien que ha pasado Pero bueno Mamma mía Lo que ha fallado tú Mamma mía Lo que ha fallado Menos me ha ganado el tiempo Pero mamma mía tú Lo que ha fallado No Se va a caer el tercero Hay que tener uno más Mamma mía Lo que ha fallado tú Vale Estamos en ataque Me he quedado Porque es un mapa que Personalmente me gusta bastante Me gustaba mucho más el anterior Pero bueno ¿Vale? Un mapa que igualmente me gusta ¿Vale? Esperemos que no me grasee Porque te digo Suele ser bastante normal Hostias Es que igual En las últimas 2 o 3 semanas Me ha graseado ya Esta creo que es la segunda vez ¿Sabes? En plan en las últimas 2 o 3 semanas Y eso que no le meto demasiadas horas Al juego Diariamente y tal ¿Sabes? Como que Oye Que en 2 o 3 semanas Habré jugado lo que una persona De media puede jugar En 2 días 3 días ¿Sabes? Pero bueno Cositas que pasan Amigos Vamos a ver un poquito de caña Vamos a ver donde están Y según donde estén Me meto Vamos a meter con un Amaru Como estoy en arriba del todo Me meto con un Amaru Rusiando Como si esto fuera aquí La tercera guerra mundial Lo digo, ¿eh? Además tenía ganas de jugar con Amaru No sé si hice al final un vídeo con Amaru Hace poco Me suena Pero no sé si lo llegué a subir Lo descarté No sé muy bien qué hice Porque eso me pasa muchas veces, gente Que grabo cosas En la... Las estoy editando y tal Y luego digo ¡Ah! ¡Ah! Digo, no me está gustando nada No me está gustando nada Muchos los descarto Otros muchos los subo Bueno, otros pocos los subo Y cuando los subo de normal No sé si yo los demás, ¿vale? Pero los demás creadores de contenido A nivel general Pero yo Me veo mis vídeos, ¿vale? Ya no solo me veo en vídeos Eh... Antes de que se publiquen Perdón Cuando ya están publicados Sino antes, ¿vale? Me los veo tal y cual Sobre todo Si ha hecho una buena jugada Me gusta verlo ¿Sabes? Me parece chulo Están aquí Bueno, no me va a servir demasiado Dice Tech y Monty Ah, bueno, la ha cogido Ah, Tech Smoke Eh... Coge humos Montaña, bicho No me deja pasar No sé qué coño tengo aquí a la izquierda Era eso Casa, amigo, casa Vale, podemos entrar nosotros por ahí Bueno, pues... Buenas tardes, saltito Mamma mía Bueno, pues vale Gente, lo peor que estamos haciendo Abajo del todo Hay tres personas Ah, bueno Pero tiene la trampilla abierta Bien hecho igualmente Bueno, vale Entre que Va, va, va Por eso aquí, ¿vale? Más buena estrategia de montaña Es buena igualmente, ¿eh? ¿Eres recado? Sí, pero no me engañan, gente Eh... Me intubí de que iban a estar abajo Ellos tres Siendo cinco para tres Digo, van a estar defendiendo abajo Tienes aquí derecha, amigo Qué pena, ¿eh? Mamma mía, cómo está esta Mamma mía, qué mala es Mamma mía Mamma mía Tío, te estoy viendo otra vez el beso Tío, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Bueno, a ver Se va a hacer un poco más larga la partida Mira esto ¿Qué nivel? Pero bueno, no pasa nada No vamos a criticarlos Ellos hacen lo que pueden Es la actitud Vale Vamos a ir arriba del todo Qué pena que justamente haya sido el saltar A ver, lo podría haber hecho de otra manera Mucho menos Arriesgada por mi parte Pero bueno Es una casa Estamos en casa No me apetecía Jugar de manera tan Intensa La verdad Debería decir No, venga Vamos a hacer esto Aquí Tranquilito Tranquilito Que además es sábado Sabadete Bienvenidos a todo el mundo Voy a coger Unas solis No sé qué cogerme Es que no me apetece una fan dirigente Por el armamento No sé El arma no me convence Tío Ese arma tan Tan poca cadencia No me gusta, tío No sé Mira que antes Joder La ronda que hemos hecho antes con ella Me he hecho ahí dos buenas habilidades Pero aquí normal Que me podría haber hecho con cualquier otra arma A ver Vale, van a subir por aquí Eso, uno, dos Vale, bien Acabo de caer No te escapas, amigo Venga, van Tres Se ha encargado el de arriba Me falta uno Vale Ah, pues se ha quedado fecado Epa No veo el drone, tú No lo veo No he visto el drone Vale, más que nada que escondidillo A ver qué ocurre, amigos ¿Me pueden poner la cabeza de esa ventana? Podría hacerlo ¿Lo van a hacer? No lo veo ¿Tengo la sed? No, no tengo la sed Eh, hay un teléfono Estaba alguien llamando ¿Era ese? Sí No tengo hasta poco sin el zorro Vámonos Última aquí Si no se hace un 360 No es una buena kill, amigos Vámonos 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 Que tóxico Por mi parte, de verdad Que tóxico Como se han colado, eh Lo que no sé es por qué no tenían el silencio puesto Gente, me ha pasado Muchas veces Y además tengo que ir a preguntarle a vosotros Treyhard in casual Eh, espérate Vamos a responderle aquí al amigo 360 Is Treyhard Bueno, aparte de esto Eh, hacer un 360 En casuales O en cualquier lado Es Treyhard Pregunta No sé O sea, pregunto No sé, un poco extraño La otra No, no pasa a veces Que se os quitan los accesorios Que tenéis puesto Que me ha pasado ya De poner algo Y la siguiente ronda O siguiente partida Mejor dicho Que se me desquite Por acá Digo, pues muy bien La verdad Vale, se abre esto Perfecto Eh, somos solís Es verdad Yo no tengo que reforzar Vamos a ir por aquí Y además Treyhard Ah, de WTF Por allí Ven aquí amigo Ven aquí Vale Ahí uno más Uno más Uno más Uno más Toc, toc, toc Eh, sigue estando a feca Pues está que a feca el tío Diré que sí, que se ha vuelto a quedar el FK otra vez El drone Miralo Ah, pero es que no puedo darle a ese, tío Está ahí detrás Está ahí, ves, qué pena Eh, pues tirad una granada, pero eso ya sería muy traiga, ¿no? No sé, tirad una granada de impacto O sea, tirad una granada de impacto al spawn Para, no sé, ¿no? Un poquito de jalo es, ¿no? Creo yo, vaya No sé por dónde viene Eh, dispara Eh, traiga ¿Hola? Ah, que me ha pegado a mí Un Capcan de arriba, tú Por la cara Digo, me acabo de comer una propia trampa De Capcan yo solo Ay, qué pena Qué pena, gente Qué pena Que el Capcan hubiera muerto ahí tan rápido Me ha quedado a mí un poco ahí, jodete Qué bueno Bueno, igualmente, no tenía por qué haber estado así ¿Qué ha dicho el tío? Ah, pero es el nuestro, ¿no? ¿Quién es el Romeo? Ese es el nuestro equipo Sí, amigo Eh, menos llorar ¿Por qué la gente se...? O sea, ¿por qué? Pregunto Caramelo, actitud No pasa nada Eh, son imbéciles No preocuparse O sea, que me intento por el lamento de los demás De esto de decir Mmm ¿Por qué son tan llorones? Tío Pues te has matado Pues bueno, pues han muerto Eh, le he hecho un 360 Vale A mí me ha matado Ay, bueno Pues ya está Pues a la siguiente ronda Ya está Tanto lloriqueo Tanto tal No sé qué Pero gente, he tratado de emburcar un rato la partida Desde la anterior a esta Porque he dicho Joder, vaya pereza la verdad Eh, por cierto He dicho Perdón, sí En el vídeo de hoy Del hacker He dicho que estaba viendo una serie Que es la del Chapo Guzmán En Netflix Eh, está detenida La verdad Está terminada Le ha dicho eso al otro O este El de nuestro equipo Vale Oh, qué grande Un Fermail Uh, qué grande esto aquí En verdad Vamos a poner aquí una osa Espérate Un segundillo Estoy viendo la serie Me gusta bastante de momento Voy por el capítulo Mira, lo digo Un segundillo Eh, voy por el capítulo 5 Capítulo 5 justamente Y nada Pues como estaba muy interesante Y me he puesto ahí Digo, va Me ha cortado La partida Se me ha caído Digo, va Pues me pongo con esta vaina ¿Sabes? Eh Vale Osa Tenemos esto Vamos a coger una Claymore Ya que Thatcher tiene ahí eso Han inventado ahora mismo la trampilla Así que perfecto Ponemos esto O sea Ponemos a poner la Claymore aquí Y la ventana doble esta La otra no creo que nos salte ¿Qué tengo? Ahí va Ahí, joder Literalmente He cambiado a osa Porque también tiene APW Y me cojo esta Por la cara Y encima no me cojo ni miras largas Se me ha quitado por la mierda Tío ¿Qué hace? No, no, no ¿Qué hace? ¿Me puedo meter a tope, gente? Vamos a hacer un poco troleada Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No estás ahí piqueándome Escucha Ah, qué pena Vale, la has lo hecho muy bien, eh O sea, hemos piqueado Lo hemos hecho todo muy, muy bien Este no sabe Lo están disparando desde arriba, ¿verdad? Bueno Bueno, es que unirte lo he puesto Antes de meterme Gente, es que tenía todo mal puesto En el arma O sea, ni la mira Ni la empuñadura Le hubiera puesto ahí Un silenciador O lo que sea Es que no tenías nada puesto, tú Se mata ¿No es inside? ¿Es inside? ¿Cómo es montaña? Muy job ¡Vámonos! ¡Sí! Y gente A ver, mira Y encima se pica Es que vaya tonto lava Vaya tonto lava, eh Vaya tonto lava En mi misma se pica Ay, el Romeo este Por cierto, vuelvo a repetir El tema de los nombres que pone aquí Son ficticios, ¿vale? Son generados por el modo trimmer Y son aleatorios desde la A a la Z Pero bueno, gente Un placer nuevo Si que te pite con base mejor Bye Espero que os haya gustado mucho Buen fin de Bye Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes